El viaje en el que los confundieron con un grupo contrabandista. La frontera, que es el paso de esta línea, y todo esto es la frontera. Este equipo va a empezar siendo la policía de fronteras. Y este equipo, luego cambiaremos los papeles, va a empezar siendo unos contrabandistas. Está bien que os pongáis la capucha para hacer el papel. Policía, atención. Cada persona que quiera pasar la frontera, que tiene este ancho de toda la clase, cuando esté aquí, ¿me estáis oyendo? Cuando esté en esta zona, en esta franja, es susceptible de ser cacheada. Yo me pongo delante de él y esa persona se tiene que dejar cachear. Cachear, ¿sabéis lo que es? Sí. Bien. Vosotros, monitores contrabandistas, llevaréis por el cuerpo todas las nueces que sean posibles. Llevaréis guardadas por el cuerpo de los zapatos, por donde sean. Sí, lo vamos a hacer que vosotros entráis desde allí, para que no vean cómo os las guardáis. Los contrabandistas llevan por el cuerpo en cualquier parte, pero no dentro de la ropa interior. Vais a estar fuera del aula. Allí os vais a coger todas las nueces que podáis y las vais a esconder entre la ropa. Por eso es recomendable que antes de salir fuera, cuando yo lo indique, con jaíz vuestra ropa de abrigo para tener más sitio donde guardar las cosas. Cuando yo, cuando yo diga que empieza el fuego, entráis. Cuando llegáis a la franja de la frontera, podéis empezar a pasar. Ahora, no podéis correr porque estéis disimulando. Si quiero disimular y no quiero que me pillen, no voy a ir. Se trata de que disimuleis. Entonces, no podéis ir corriendo. Cuando un policía se os ponga delante y os diga alto, recordadlo, si no le decís alto, él no va a parar. Alto. Tú, que llevas todo eso guardado, te vas a quedar delante de él. Y vas a empezar a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Después de esos diez segundos de retención, y los vas a contar en voz alta, a esta velocidad, el policía te tiene que dejar pasar. Puede haberte quitado alguna nuez. Puede haberte quitado ninguna. En el caso de que te las hubiese quitado todas, volverías allí, tranquilamente, te volverías a guardar nueces, todas las que puedas, y volverías a entrar. Va a durar dos, tres minutos. Entonces, los contrabandistas, cuando pasen esta línea de la franja, van a tener allí un cubo y allí depositar las nueces que han logrado pasar la frontera. Y se vuelven. Se vuelven por ese lado para no estar, ¿vale? Y se vuelven a por más. Me estoy explicando. Como haremos dos turnos, luego contaremos qué equipo de los dos ha conseguido hacer llegar más nueces a ver el lado de la frontera. Perdón, ¿a un contrabandista se le puede parar dos veces? Sí, 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 sí. Pero no. Atención. Esto es muy importante. Los contrabandistas, no se hacen nada con la policía. No. Te pueden parar dos policías distintos. Dos. Pero no hay misma policía. Así y me puedo poner delante. Aquí vienen las personas, son turistas que van de viaje, son unos monitores que van de viaje, que quieren pasar la frontera y la policía desconfía. Cada cacheo que hago, tengo que llevar las nueces obtenidas allí detrás, a la comisaría. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! 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 Y yo, que aquí me quitan hacia la capucha, luego me la tengo. Espérate, que yo me tomo. Y yo, que tengo una de esas cosas. Mira, 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 mira. ¡Ahhh! ¡Una! Mira, lo que tiene la ropa ancha, ¿eh? ¡En serio! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Quedan nueces allí. Si quedan nueces... ¡Eh! Ya, pero me estamos vigilando. Ya, pero... Ya, pero me quedan tirando, Paco. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ...y tenía siete los zapatos. Vale, poneros otra vez la niña Bueno, ahora los policías son contrabandistas y los contrabandistas policías los contrabandistas se están preparando Aquí primero todos, que yo vea que la policía puede observar Preparados, segundo turno, policías, contrabandistas ¡Ya! ¡Alto! ¡Alto ahí, caballero! ¡Otra vez! ¡Alto! ¡Alto ahí, caballero! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Alto ahí, caballero! ¡Otra vez! 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 ¡Otra